Cuando bebo a través del vaso Bebo a través del tiempo Donde los sentidos se deslocan Donde los temores se evaporan Y aprovecho para desdoblarme Para salir del vaso Con las paredes subo tu rastro Con la memoria busco tu rostro Y no sé por qué No me importa saber por qué No dejes que nos coma el diablo Que se atraiga en tu dolor Que rute mi dolor Cuando bebo a través del humo Me voy volando y tú eres mi guía Entre los mundos nos haremos viejos Donde algún día estaremos tranquilos No sé por qué No sé por qué No me importa saber por qué No dejes que nos coma el diablo Amor Que se traiga en tu calor Que rute mi dolor Que rute mi dolor No me importa saber por qué No me importa saber por qué No dejes que nos coma el diablo No dejes que nos coma el diablo Amor Que se traiga en tu calor Que rute mi dolor Que rute mi dolor No dejes que nos coma el diablo Amor Que se traiga en tu calor Que rute mi dolor Que rute mi dolor Amor